Radio Rama Radio Rama Radio Rama sitio web de webbiz Radio Rama Radio Rama Radio Rama Radio Rama Radio Rama Radio Rama Música 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 y que estamos muy felices de que en dos días vamos a grabar nuestro primer disco. Así que esperamos que sus oídos y sus corazones sigan abiertos el resto de la noche. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Muchas gracias. Las dos músicas con las que empezamos a tocar se llaman El Deambulador, que fue la primera canción. Este grupo en su mayoría hace música de nuestro querido amigo y músico increíble Alan Plasta. Un aplauso muy grande para él. Guitarra, piano y composición. La siguiente, la canción que le siguió se llama Sincronía, es una canción de Richard Nant. Y ahora vamos a seguir con una canción que se llama Senegal. Gracias. Sincronía 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 Música ¡Gracias! 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 La raya, niebla sobre el río negro, orienta Lituro. La raya, niebla sobre el río negro, orienta Lituro. La raya, niebla sobre el río negro, orienta Lituro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!